Hola a todos, hoy vamos a jugar a Nintendogs Mascats y vais a ver a mi perrito bueno, que está aquí ya he hecho una foto y vamos a limpiarle porque está sucio y vamos a jugar a mi perrito y vamos a jugar a mi perrito vamos a salir de concurso uy, vamos a darle de comer y de beber primero de comer ahora vamos a darle agua y ahora sí que vamos a salir prueba de obediencia yo tengo la copa de principiante y de aficionado y voy a hacerla de aficionado tenemos que enseñarle échate, el muerto y vueltas vamos a ver y vamos a intentarlo échate vamos a ver si sabe es que esta tablet se mueve mucho échate 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 a ver lo estamos haciendo mal ¡Suscríbete al canal!